Ven y toma el asiento En la calle me ha tocado vivir No miento es lo que siento Escribo buena música es así Ven y toma el asiento En la calle me ha tocado vivir No miento es lo que siento Escribo buena música es así Bueno, música de calle pa' la calle La corona pa' mi equipo ya no entremos en detalles Mami no me falles que no quiero más los aires Voy a hacer que suene lindo tanto ritmo por tus calles Todo va a salirme bien mientras me mantenga firme Cuando agarro la libreta hago que todo se te empine A huevos si, mantengo mi estilo libre Si voy caminando solo calladito y no me mire Ven y toma el asiento En la calle me ha tocado vivir No miento es lo que siento Escribo buena música es así Ven y toma el asiento En la calle me ha tocado vivir No miento es lo que siento Escribo buena música es así Buscando mi momento quiero llegar a la cima No me vengan con sus cuentos A mi me gusto la rima El nene está celoso porque me quiere su niña Moriré siendo real pero solo a mi familia Respeto al que respete todo lo he dejado claro El ambiente no se pierde siguen cantando disparos Nadie se pasa de listo no venga a pedirme paros La noche está caliente que no se les haga raro Miro tanta gente en la esquina vendiendo drogas Se avienta la piedra mi hijo de la cara y no se esconda Decides en el juego si lo dejas o lo tomas Soy directo y créeme yo no estoy para sus bromas No perdona la gente que cuida mi espalda Me gusta vivir tranquilo me la llevo relajada Gente seria si de esa que trabaja Hoy estoy corriendo tanto que siento nadie me para Ven y toma el asiento En la calle me ha tocado vivir No miento es lo que siento Escribo buena música es así Ven y toma el asiento En la calle me ha tocado vivir No miento es lo que siento Escribo buena música es así